La lectura del Evangelio según San Luke Capítulo 12, versículos 54 a 59 En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando ven subir una nube por el poniente Ustedes dicen enseguida Va a caer un aguacer Y así sucede Cuando sopla el sur dicen Va a ser bochorno Y así sucede Hipócritas, ¿saben ustedes interpretar El aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado Haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él No sea que te lleve a la fuerza ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y el guardia te meta en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues la última monedilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay quien nos dice con mucha razón Que el Evangelio Es Para vivir con el Señor En él y por él O sea, el Evangelio Es un brote Que nos permite entonces Conocer a Jesucristo Vivir en él O sea, de acuerdo a él Vivir por él Y vivir para él Es decir, cumpliendo esta grandísima misión de su amor Por eso, Jesús en el Evangelio de hoy Insiste en que el cristiano El discípulo de él Debe saber conocer lo que va pasando Para dar una respuesta Es lo que llamamos los signos de los tiempos Mira, si truena Posiblemente va a llover Es real, ¿verdad? Y así entonces Si el horizonte está despejado Ah, pues se espera Que posiblemente El sol va a salir con sus rayos Vamos aprendiendo entonces Signos de la naturaleza Pero tenemos que tener también Los signos del tiempo Por eso estamos en un momento En el cual los cristianos Tenemos que tener una visión Muy cierta Muy precisa De todo lo que va pasando en el mundo De todos estos cambios Que van sucediendo De leyes que a veces nos quieren imponer Pero que dañan la vida Que quitan la vida Y nosotros debemos tomar en eso Partida Y saber opinar Por eso, mira, la iglesia Ya está en los toques finales Del sínodo Que se está celebrando En el Vaticano Con presencia de los cinco continentes Son gran cantidad de personas El Papa Los cardenales Obispos Presbíteros Y hay también Religiosos Religiosas Laicos Laicas Es decir Hay de todo el mundo Representantes ¿Para qué? Para dialogar Como hacer que el Evangelio Incendie el mundo Prenda la luz en el mundo Por eso oremos Para que el sínodo tenga Un final que sea Un faro para el mundo Que nos ilumine Las mejores maneras de hacer Y de llevar Las actuaciones En el mundo de hoy Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén